Piense en una solución para tu corazón Piense en una solución para la población No me abrí sin armas para causarme sus dos Porque solo con Dios permanece en lo justo Piense en una solución para tu corazón Piense en una solución para la población No me abrí sin armas para causarme sus dos Porque solo con Dios permanece en lo justo Piense en una mañana las noches quizás se ven Como se matan en Irak o Israel Hay Latinoamérica que vamos a hacer Si pensamos que hicimos una monofuete va a joder A la Pabino Hace falta un poco de movimiento así Hace falta un poco de energía o que acá No estoy hablando de violencia sin la atención Sería bueno que a la mano hoy dejen de mentir No nos obligan a pensar que no debemos de mentir No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados Reggae No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados No nos obligan a pensar que no hemos sido atrasados